Bienvenido al evento a narrar, cantar y bailar. Este evento también hace parte de las experiencias para jugar, para narrar, para explorar, para crear y aprender actividades para toda la familia, propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 pm y sábados a las 10 am. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña María del Sol, ella es pedagoga de preescolar con especialidad en música y literatura para niños, creció en medio de artistas, de escritores, de músicos, todos dedicados exclusivamente a pensar en los más pequeños. Empezó actuando en los programas de televisión al lado de su abuela y luego se adentró en el mundo del canto, el baile, la música y la literatura. Así ha hecho parte del equipo de trabajo de instituciones educativas y culturales dedicadas al fomento de la lectura y a la expresión artística. Actualmente dirige la agrupación Carta Claro y es la autora y editora de libros como Sana que Sana, Concierto Animal, Tomatina, Curató, entre otros. Si quieres vivir experiencias como estas, sintoniza Profe en tu casa todos los días de 10 a 11 am por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Los invitamos ahora a que compartan una tarde llena de ritmo y movimiento en compañía de María del Sol Peralta. ¡Hola! ¡Buenas, buenas niños y sus familias! Niños grandes, chiquitos, medianos, un poco chiflados. Verán, tengo puesto un sombrero y unas gafas. Hemos estado como investigadores privados, entre bibliotecas, entre libros, buscando poemas, juegos, canciones. Bueno, un poco de todo. Algunas rapeadas, algunas contadas, algunas... Solo para que ustedes tengan un rato en familia para divertirse. Pero, aunque ustedes estén allá y nosotros acá, pues, tenemos que saludarnos. Es muy mala educación llegar a una casa sin saludarse. ¿Pero con el codo o con qué nos saludamos? No, 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 no. ¿Con esta canción que dice así? ¿Preparados? Ojo, esas gafas que tengo ahí también son para ver todo lo que ustedes escriben en el chat. No, tienen que mandarnos mensajes, chistes, poesías, versos, todo lo que se sepan, para que después nos podamos encontrar otra vez con un nuevo repertorio. Para empezar, vamos a escribir nuestro nombre en el arte. Yo me llamo María del Sol. Y yo me llamo Felipe. Somos de la agrupación Canta Claro, pero eso es demasiado largo. Solo vamos a escribir nuestros nombres en el aire, pintando muy lindo con las manos. Y nos saludamos así. Saludamos con las manos, saludamos con las manos, saludamos con las manos para conocernos bien. ¿Y con cómo nos podríamos saludar? ¿Qué les parece si nos saludamos con los ojos? Saludamos con los ojos, saludamos con los ojos, saludamos con los ojos, saludamos con los ojos para conocernos bien. ¿Y qué tal si saludamos con la lengua? ¿Con la lengua? Bueno. ¿Y con qué más? No sé. Escriban en el chat. Niños, tenemos un chat para que nos digan. ¿Con qué quieren que nos saludemos? Con la cintura, con la que estamos mirando. Recuerden que yo tengo mis gafas mágicas. Y estoy bien. ¡Ah! Señores y señores, con la cabeza. Saludamos con la cabeza, saludamos con la cabeza, saludamos con la cabeza, para conocernos bien. Sí, Felipe, ahí están diciendo que con los brazos. Saludamos con los brazos, saludamos con los brazos, saludamos con los brazos, para conocernos bien. Y hay alguien muy animado que quiere saludarse con la cintura. ¡Opa! Saludamos con la cintura, saludamos con la cintura, saludamos con la cintura, para conocernos bien. Y hay alguien más animado. ¡Ay, está bien! No sé si yo voy a poder, pero vamos a intentar. Dando brincos. Saludamos dando brincos, saludamos dando brincos. Saludamos dando brincos, para conocernos bien. Sí, señoras y señores. Esta fiesta ha empezado y vamos a saludarnos con todo el cuerpo. Saludamos con todo el cuerpo, 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 para conocernos bien. Y vamos a saludar muy, pero muy bien. Saludamos bien sentaditos, saludamos bien sentaditos, saludamos bien sentaditos, saludamos bien sentaditos, para conocernos bien. Saludamos bien sentaditos, saludamos con todo el cuerpo. Saludamos bien sentaditos, saludamos con todo el cuerpo. Y este cuento es muy, pero muy, pesado. Me costó un trabajo terrible traérselos hoy a ustedes. Es de uno de mis amigos favoritos, que anda por el mundo dando pasos así. Repitan, por favor. Señoras y señores, mis gafas. No puedo usar las gafas mientras leo este libro, serían demasiados objetos. Pero Felipe sí puede leer qué dice en el chat. ¿Ustedes quién cree que camina así por el mundo? Magia para abrir este gran libro. ¿Están preparados? ¿Saben magia, Felipe? ¿Saben un conjuro buenísimo? Para ver los polvitos de la madre Celestina. ¿Están preparados? Y este conjuro dice así. PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH. Más fuerte. PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH. Más fuerte. PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH. PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH, PA PUSH. PUSH, PA PUSH. ¿Quién es el que camina así? Es un ratón gigante. ¿Un qué? Un ratón gigante. Pum, pororón, pom, 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 pom. Pum, pororón, pom, 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 pom. Pon, pon. Pon, pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Un elefante iba caminando. Un elefante que solito estaba. Un elefante se puso a cantar. Vamos a ver si se la saben ustedes. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como la tela sí resistía. Fue una llama en camarada. Pum, pororón, pom, 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 pom. Pum, pororón, pom, 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 pom. Pon, pon. Pon, pon. Un elefante iba caminando. Un elefante que solito estaba. Un elefante a un amigo se fue a buscar. ¿A quién se fue a buscar este elefante? Un elefante porque la canción dice un elefante, dos elefantes. 10,797 elefantes. El chat, el chat, por favor. El chat, el chat. Y magia, por favor. ¿Preparados para sacar ese otro elefante? Y dice. Push, pa-push, 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 pa-push. ¡Fuerte! Push, pa-push, 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 pa-push. ¡Vamos, que es un elefante! ¡Push, pa-push, 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 pa-push! Me cambiaron el elefante. ¿Eso qué es? Una boa constrictor. Señoras y señores, ustedes bien saben que las canciones se van transformando con el tiempo y depende de cada familia, de cada región. Esta es mi historia. Pon-poro-ron, pon-pom-pom-pom «pom» Pon-pom «tiqui-tiqui-tac» ¡Tiqui-tiqui-tac! ¡Ti-tac! Tic-tac! Y todos se fueron a cantar. Y todos se fueron a cantar. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como la tela sí resistía, fueron a llamar un camarada. Un elefante y una jirafa se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela sí resistía, fueron a llamar un camarada. Y a otro amigo se fueron a buscar. Bueno, pero ahora sí me perdí, no sé qué amigo será. ¿Será otro elefante? ¿O ustedes qué creen? ¿Será un animal grande, chiquito, mediano? ¿Qué tal que sea un monstruo? Un cuadrillo. Peludo. Rapado. De colores. Emplumado. ¿Ustedes qué creen que es? Magia, por favor. Y la magia. Push, papush, 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 papush. Más fuerte. Push, papush, 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 papush. Otro poquito. Push, papush, 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 papush. ¡Wow! Una lechona gigante. Yo creo que a Felipe le falta ir a clases de animales. No sabe nada. O me falta almorzar. De pronto. Niños, estamos leyendo en el chat. Por favor. Un hipopótamo. ¿Qué es? ¿Qué dicen ahí? Eh, one. Sí, señoras y señores. Sí, señoras y señores. Un hipopótamo. Pom, pororom, pom, 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 pom. Pom, pororom, pom, 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 pom. Tiki, 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 tac. Tiki, 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 tac. Croc, croc. Croc, croc. Croc, croc. Croc, croc. Y todos se fueron a dormir. Ah, dormir, no. Es que leemos. Ah, qué guapo. Y todos se fueron a bailar. Bueno, está chévere también. Sí, sí, pero... Y todos se fueron a cantar. Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como a la tela sí resistía Fueron a llamar un camarada Un elefante y un hipopótamo Y un hipopótamo se balanceaba Sobre la tela de una araña Como a la tela sí resistía Fueron a llamar un camarada Pom, pororom, pom, 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 pom Pum, pororom, pom, pom, pom Tiki, tiki, tac Tiki, tiki, tac Croc, croc Croc, croc Y todos se fueron a... No, todos se fueron. A ver, falta, me falta alguien. ¿Sí? Sí, claro. ¿Ustedes qué creen? Falta alguien... Recuerden que está pesado Y yo no tengo tanta fuerza ¿Ustedes qué creen? ¿Se fueron a buscar a otro mí? Sí. ¿Ah, sí? Eso es lo que me están diciendo Que yo no me sé bien la historia Estoy de acuerdo Y todos se fueron a... Buscar un amigo Ay, ¿preparados? Otro amigo Este va a ser más grande Magia, por favor Preparados fuerte Pum, pa, pu, pa, pu, pa, pu, pa, pu ¡Eso duro! Pum, pa, pu, pa, pu ¿Qué será? Pum, pa, pu, pa, pu, pa, pu, pa, pu ¡Pum, pa, pu, pa, pu, pa, pu, pa, pu, pa, pu! Les pedí que no... Que a otro amigo, ¿no? Que supera mi bote ¿Saben qué es? Es el atún, tún, tún No, 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 señor Es una... ¿Ven? No puedo ni sostener el libro Yo les pedí el favor Que a otro amigo no Y me... Mira, ¿y escribieron qué? Pum, por, ron, pom, 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 pom Pum, por, ron, pom, pom, pom Croc, croc Croc, croc Tiki, tiki, tag Tiki, tiki, tag Sui, suas Sui, suas Sui, suas Sui, suas Y todos se fueron a... Cantar Y se fueron a cantar Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como la tela sí resistía Fueron a llamar un camarada Un elefante y una jirafa Y un hipopótamo Y una ballena Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como la tela Yo resistía No, señoras y señores Yo les dije Que no podía más No llamaron a camaradas Y colorín colorado Que es el cuento Tan pero tan Se ha terminado Y esperamos que les haya Muchos tal Pero no, 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 no Faltan muchos cuentos más Este que viene Es uno de mis favoritos ¿Cuál será? Porque me gusta mucho El miedo El suspenso Y sobre todo El juego Bueno, me faltó algo más Las rimas ¿Rimas? Sí, ¿ustedes saben rimar? Ah, eso es chévere Rimar es muy chévere A ver Yo, por ejemplo Me sé una copla Para rimar A ver Voy a construir Una casa de ladrillo Para que vivamos juntos Mi mamá, mi papá y yo No, 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 no Ustedes Entre nosotros Vamos a darle una clase De versos Con este libro Pero para poder leer Este libro De esqueletos Tenemos Que escondernos A la una A las dos Y a la Un, dos ¡Uy! Ay, no, qué bombo Chumbalaca 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 Cuando el reloj Marca la una Los esqueletos Salen De su tumba Y asustan Al vecino Al otro vecino Y cantan Y bailan Chumbalaca 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 Cuando el reloj Marca las dos Los esqueletos A ver, a ver, a ver Niños, recuerden Me están ayudando Con las rimas Y... Ay, sí A ver si son tantos Sí saben Ay, sí saben Sí, claro Comen arroz Con leche Con arbera Con camarones Con atún Con jibby jibby Con huevo Y cantan Y bailan Chumbalaca 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 Cuando el reloj Marca las tres Los esqueletos Leemos, leemos, leemos Sí, señoras Pero sí, qué sé Sí Sí Está como bravo Pero es que le estamos enseñando Con los pies Muy duro Los esqueletos Mueven los pies Rapidísimo Y muy duro Y cantan y bailan Chumbalaca 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 Cuando el reloj Marca las cuatro Los esqueletos A ver, si saben rimar con cuatro Es difícil Con teatro No No Ah, bueno Hagámoslo Se alisan la cola Ok Se peinan los bigotes Y cantan como gatos Ay, esta es mi parte favorita Mueu 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 ¿No? Y cantan y bailan Chumbalaca 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 ¿Cuándo el reloj? Márcalas A las cinco Sí ¿Están seguros? Es que yo a veces me confundo Es que yo me confundo Los necesito, niños Felipe para ver las rimas Y yo para contar Es que me vuelvo un ocho Pero íbamos en cinco Los esqueletos pegan un Brinco a la una A las dos y a las Flojos, flojos Reflojos Por favor A la una A las dos y a las Casi, casi Ya, cerquita Estamos Saltavilla Piensen Que quieren tomar la luna Y darle un mordisco Como un pedazo de queso A la una A las dos y a las Eso es todo Y cantan y bailan Chumbalaca 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 Cuánto Arca a las seis Los esqueletos Este me gusta Porque es como de suspenso Difícil Los esqueletos Miren al revés Bueno Y confuso ¿Qué se hicieron, niños? ¿Qué vieron? ¿Dónde están? Hola Ah, ahí está Mira, mira, mira A ver, lo he dicho antes Y cantan y bailan Chumbalaca 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 Cuánto Marcalas Ocho Los esqueletos No, por eso llega tarde Todos lados Yo les pedí que me ayudaran Miren Estoy leyendo Ay, sí Tienen razón Las siete Ay, bueno Miren para arriba A las siete Los esqueletos Salió en las noticias En Twitter En las redes En los periódicos Los esqueletos Lanzan a un Cohete Y cantan y bailan Chumbalaca 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 ¿Cuánto El reloj Marcalas Ocho ¿Ahora sí? ¿Saben qué pasa? Que este es mi número favorito El mío también Por favor A la cuenta de tres Ustedes nos van a mandar Por el chat O por No sé Se vi entrega Yo ahorita le doy el número En mi casa Ah Por Bluetooth Si lo he decido La tecnología Es que Ay Dios Nos lanzan Un Biscocho A la una A las dos Y a las Uy Ay Pero yo no quería El mío de Se me salió de frutas No No, no No Les voy a Bueno Para más claridad Les voy a decir Por favor Un bizcocho de chocolate No rima Pero es lo que me gusta A la una A la una A las dos Y a las El último El último ¿Sí? Bueno Está bien A la una A las dos Y a las Ay qué rico Delicido Paso cremosito Y cantan Y bailan Cuando el reloj Márcalo Se vuelve Señores y señores Tienen que ir Por una pareja Puede ser un peluche La mascota La tía La abuela Los papás Un cojín Un trapero Una escoba Que tanto estamos usando Lo que quieran Y los escaletos Bailan Y se mueven Y cantan y bailan Marca las diez Los esqueletos Vamos a poner a prueba A ver si ya Con todo lo que han escrito Que ha sido mucho 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 Si ya aprendió a rimar Con diez Ay no Súper fácil Los esqueletos Hablan inglés Y si no sabemos inglés Ah pues yo les enseño Es muy fácil Para hablar inglés Es solo como si estuvieran Comiendo chibar Todo el tiempo Así Entonces uno empieza a hablar Así como un poco enredado Como si estuviera En el agua Ok Y vamos a cantar La canción De las escalatos En inglés Y dice Preparados Ok Vamos a intentarlo Marca las once Los esqueletos Este también me encanta Sí Ay ¿Dónde está? Van dos Dos pruebas para Felipe Ay no puede ser Ya vengo Treinta segundos Nos dejaron solos niños ¿Qué es esto? Ven No sabe rimar Se enreda Me deja sola No, no, no Esto es terrible Miren A las once ¿Qué hacen? Preparen su mejor cara Porque hacen una pose Y les voy a tomar una foto Vamos a ver Si vale la pena La espera Ah porque a las once Hacen una pose No entendí Sí ¿Sí? Ok La peor mueca Una horrible A la una A las dos Y a las tres Otra, otra, otra A la una A las dos Y a las tres Estuvo buenísimo Salimos bellísimos Nunca me había visto Tan linda El examen de las amigas Me quedaron Y cantan y bailan Chumalacan, 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 chumalacan accidental ni nada, pero ya vengo, voy a correr como los esqueletos. Ah, no, yo no me voy a quedar solo. ¡Ah, qué Dios! No puedo entrar por allá. Otra vez me dejo sola. ¡Y cantan y bailan! Cuatro, marca la una, los esqueletos. ¡Vuelvemos! ¡Ven a sus tumbas! ¡Y cantan y bailan! ¡Chúbala, chúbala, chúbala, chúbala! ¡Un aplauso para ustedes! Muy buenos jugadores de esqueletos. Sí. Y si saben rimar, ¿no? Sí, sí, sí. Aprobado. Les envío el cartón, uno por uno les envío el cartón. Ay, ¿saben qué? Quedé un poco cansada. No. ¿No? No. No, lo que queda es tiempo para jugar, ¿cierto? ¡Ja! Y se me ocurre. No sé si ustedes tengan en sus casas unos libros que pueden ser como acordeones, como serpientes, o tal vez ustedes mismos puedan crear estos libros que pueden ir para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. ¡Wow! Pueden ser casitas. ¡Ay! Pueden ser tantas cosas. Incluso pueden convertirse en... ¡Oh! ¡En monstruos! Y hablando de libros que parecen serpientes, ¿ustedes han jugado a la cola de la serpiente? ¡Ay, yo sí! ¡Es buenísimo! Sí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh, ¿cuál serpiente? La cola de la serpiente. Ah, ya, es muy chévere. Es la historia de una serpiente que bajó del monte... ¿De cuál? ¿De ese o de ese? De el que ustedes prefieran. No me interrumpan, gracias. Que bajó del monte para ir a buscar un pedacito de su cola. Ok, como ese libro que se puede hacer una calcita y ir de un lado y a lo... Y ustedes pueden ser la cabeza de la serpiente e ir robándose uno por uno los integrantes de su familia para que sean un pedacito de su cola. ¿Qué tal? Bueno, Felipe lo está poniendo muy fácil. Es que es muy fácil. Pero, ¿cuáles son las dificultades que tiene? Las dificultades que tiene es que cada vez que se suma un pedacito de la cola, nosotros alargamos un pedacito de la canción. Y cada vez que se suma una persona, vamos acelerando. Me enredé. Hagamos un ensayo, ensayes, ensayeo, y comenzamos a jugar. Primero el ensayes. ¿Listo? Listo. Dice. Es la cola de una serpiente. No, no, no es la cola. Perdónenme, pero es la historia de una serpiente. Ah, porque a nosotros nos gusta contar historias. Obvio. Ah, está bien, está bien. Tengo otra idea. ¿Cuál será? El que vaya adelante, el que dirige el juego, va haciendo movimientos. Y cada vez que se sumen, las personas tienen que ir haciendo los mismos movimientos del líder de la serpiente. Tengo una pequeña duda ahí porque es que las serpientes no tienen manos y se arranca corriendo la cabeza. Estamos jugando. Está bien. Es otra historia. Es la historia de una serpiente que bajó del monte para ir a buscar un pedacito de su cola. Y tú serás, y tú serás, y tú serás un pedacito de su cola. Es fácil, ¿no? Y vamos una cola. Una cola. ¿Cómo serían las dos colas? Vamos a hacer dos colas y ahí sí la cantamos. ¿Preparados? Es la historia de una serpiente que bajó del monte para ir a buscar un pedacito de su cola. Y tú serás, y tú serás, y tú serás un pedacito de su cola. Fácil, ¿no? Entendimos. Súper bien. Vamos a ir hasta cinco. ¿Podrán ir hasta cinco? Se puede pasar por encima del sofá, por debajo de la mesa. Con cuidado. Y pidan permiso, ¿no? Porque después. Y si van a coger al abuelito, pues como un pedazo de la cola no lo vayan a meter por debajo de la mesa. ¿Preparados? ¿Qué dice? Es la cola. No, Dios mío. saben qué pasa les voy a decir cada vez que la vamos a cantar nos pasa lo mismo que les debe pasar en su casa si vamos a cantar sana que sana a serrín a serrán más canciones hay de tradición pues que cada vez que vamos a cantar algo que no sabemos de las familias cada uno tiene su propia versión y unirlas es difícilísimo bueno pero quedemos en que es la historia de una serpiente y tú serás 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 un pedacito de su la última la última es que tenemos que respirar preparados y tú serás y tú serás y tú serás un pedacito de su un difícil difícil y vieron que estábamos discutiendo tanto que la cola que la historia que en la familia que no en la familia tenemos un juego muy divertido que ha viajado también por muchos, muchos años y vamos a ver si Felipe y yo nos ponemos de acuerdo para poder cantarla igual o vamos a cantarla distinto o ustedes van a decir, no, así no es, por favor y los vamos a leer en el chat es una historia muy colombiana de unos monos que hacen chifladuras se parecen a ustedes jugando se ponen de cabeza hacen muecas lo baten y lo baten mejor cantemos yo necesito la letra, voy a ir por la letra permítanme, yo voy a ir por la letra tengo que ir por la letra otra vez se fue si ven, es muy difícil ay para terminar les voy a contar una historia ven mírenla les voy a contar una historia de cómo trabajar en equipo para que ustedes en sus casas escriban las historias de esta época que ha sido tan distinta a todas las demás y en las casas pasan muchas pero muchas cosas por ejemplo uno está haciendo un concierto y se van y se van ya lo encontré están preparados no pero espérense que yo quiero mostrarles les mostramos miren tan bonitos los monos unas ilustraciones bellísimas de Elena Melo Tobar inspirada en los niños como ustedes que son chiflis totalmente chiflis perfectos para jugar y bailar a hay caen caen los monos vamos a jugar hay caen caen los monos hay caen caemos todos hay caen caen los monos Vamos a jugar Dicen que los monos toman chocolate Porque los más chiquitos lo baten y lo baten Dicen que los monos toman herba buena Cuando al mundo más viejo le duele la melena Ay, caen, caen los monos Ay, caen, caen los monos Ay, caen, caen los monos Vamos a jugar Ay, caen, caen los monos Ay, caen, caemos todos Ay, caen, caen los monos Vamos a jugar ¿Están haciendo todo? Yo que sí ¡Preparaos! Dicen que los monos comen la cereza Porque los más chiquitos se paran de cabeza Dicen que los monos les gusta el ají Se pican y se pican y se hacen pipí ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caemos todos! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caemos todos! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Vamos a jugar! Dicen que los monos miran al revés, porque entre muchas muecas se parecen a usted. Dicen que los monos no saben cantar y la mona más bella les viene enseñar. ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caemos todos! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Vamos a jugar con las palmas! ¡Ay, caen, caen los mundos! ¡Ay, caen, caemos todos! Y a cantar, y a explorar, y a narrar. Y yo les dije, a contar las historias que están viviendo en sus casas. Yo les tengo esta que escribí hace muchos, pero muchos, muchos años. Ay, sube con estos monos. Y es de trabajar en equipo. No, no, que uno esté cantando, por ejemplo, y alguien se vaya. Y uno quede así como... Ay, pero tenía que ir por la letra, era mejor eso. Ahora me voy yo por... No, mentira. Esta historia fue escrita para todas las mamás y las profesoras del mundo. Ay, porque vamos detrás de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Felipe, dejaste la oreja izquierda. Antonio, te va a dejar el bus. Pepito, ya hiciste la tarea. ¿Quién me va a ayudar a poner la mesa, a quitarla, a lavar los platos? Bueno, en esta época, todos somos María Pimientas. No hay diferencias. Niños grandes, chiquitos y medianos. Los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, todos tenemos que ayudar en casa porque estamos todo el día juntos, que eso es muy sabroso, contando historias y también haciendo oficios. Escuchen con atención esta historia. María Pimientas limpiaba y ordenaba su casa sin parar. Vivía plácida y feliz. Solo tenía un pequeño inconveniente. Las mascotas que vivían en su jardín. Estas cinco mascotas muy divertidas y particulares. No hacían más que hacer regueros por todas partes. Pero antes de seguir, escuchemos quién era quién en esta historia. En el pueblo nadie sabe qué es vivir así, con el patio lleno, lleno de animales. Una vaca de la pampa que al amanecer va dejando sus revistas en el baño. Y su gorro de bañarse en la cocina. Y su diario de viajera en la alacena. Susurrando su canción favorita. Una mona medio chifliz que se cree la reina y que en cada espejo mira su belleza. Que se prueba mil collares y las deja ahí. Y no plancha sus vestidos ni chalinas. Y los rulos se le quedan en la mesa. Y ponerse a recogerle la pereza. Susurrando su canción favorita. La, 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 mo, mo, mo. Un caballo que llegó después de cabalgar. Las llanuras y colinas de la mancha. Y ha perdido su memoria y hasta ahorita. Si ya se lo ponen o escuelas y su enjalma. Y recuerda dónde quedan los cargas. Ha mirado a los rincones de la casa. Susurrando su canción favorita. To, 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 to. La, 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 ma, ma, ma. Ay, María Pimientas, nunca descansa y de la pan. Uh, la, la, toc, toc. Ay, María Pimientas, nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a barrer, a planchar, a seco. Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de moler. Y prudencia la tortuga no tiene afán. Se alimenta de comida mexicana, que le gusta cocinar poniendo mucho ají. A la peña sigue en canta de pan. Va dejando caminitos de maíz y nunca recoge ningún chirulis. A susurrando su canción favorita. Chis, 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 chis. Toc, 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 toc. La, 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 ma, ma, ma. ¿Y quién va a desenredar toda la historia? ¿Quién? Es un fiojo que cocina y busca fama. ¿Cómo así? Enloquece de cocina zarabaja. Y que casi ya le está dejando calma. En su cocina se escuchó una explosión. El reyquero ha llegado hasta el balcón. Susurrando su canción favorita. Poin, 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 poin. Chis, 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 chis. Toc, 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 toc. La, 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 ma, ma, ma. ¡Ay, María Pimientas! Nunca descansa. Vive de afán. ¡Uh, la, 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 toc, toc, chis, chis, poin, poin. ¡Ay, María Pimientas! Nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a barrer, a brosar, a morrer. Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de moler. Una mona, media chis, que se crea la reina. Si te calza con miras. Chateando su amor y hasta hoy. Estamos aquí. Están chateando. ¡Qué vergüenza! Que el joven de la casa, susurrando su canción favorita. ¡Uy, pero qué desorden! ¡Ay, María Pimientas! Nunca descansa. Vive de afán. ¡Uh, la, la, toc, 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 chis, chis, poin, poin. ¡Ay, María Pimientas! Nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a barrer, a brosar, a morrer. Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de moler. ¡Tranquil, ayúdame! ¡Nadie le ayuda a recoger! ¡Nadie le ayuda a recoger! ¡Nadie le ayuda a recoger! ¡Muchas gracias! Y gracias por todos esos mensajes. Me ayudaron a poner orden. Bueno, trabajo en equipo. Y bueno, se preguntarán ustedes si están en las casas, de dónde sacar historias, canciones, poesías. Tienen mucho por hacer. Recuerden que les dije que nosotros habíamos estado de investigadores privados. Y ustedes pueden hacer lo mismo para recopilar canciones, poesías, versos, trabalenguas. Pueden mandar mensajes a su familia por el mundo entero. Pueden borripas y recochas, todos esos. Exactamente. Y van a recordar canciones con las que nos despedimos hoy. Bueno, las que cantamos durante todo el concierto. Pero esta es muy especial. Porque cada vez que la cantamos, sentimos las raíces colombianas que comienzan a vibrar. Y nuestro cuerpo se pone a bailar. Una vez más, por favor. Mi trompeta. Busquen pareja. Y además, nos vamos a despedir no solo bailando y cantando, sino dando las gracias. Obviamente hay que darle las gracias. Primero a todos ustedes que estuvieron ahí, súper atentos. Que brincaron, saltaron, escribieron, bailaron. Se escondieron, hicieron muecas. Sin hacerse pipino como los monos, por favor. Eso sí. No. Recriminaron a María del Sol como mejor que la había dejado sola. Muchas gracias. Equipo, equipo, equipo. Y al Ministerio de Educación por esta invitación tan especial. Señoras y señores. Esto dice así. Busque pareja. Con la cintura. ¿Listos? Creo que esta es la canción. Dice. Los pollos de mi cazuela no son para yo comer. Sino para las viuditas que lo saben componer. Se les echa ho y cebolla. Salir a bailar. Anoche yo te vi en el parque Tulipán. Con las manos en la cintura para un hombre. ¡Tulipán! 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 Vamos a repasar la letra de la canción. ¿Preparados? Dice así. Los pollos de mi cazuela. Los pollos de mi cazuela. No, no. Tienen que cantar un poco más duro, por favor. Para que los escuchen, por favor. Acompáñanos. Dice así. Los pollos de mi cazuela. Los pollos de mi cazuela. No sirven para comer. No sirven para comer. Sino para las viuditas que lo saben componer. Sino para las viuditas que lo saben componer. Vamos a repasar. Se les echa ho y cebolla. Se les echa ho y cebolla. Y hojitas de laurel. Y hojitas de laurel. Se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Bueno, le toca a María del Sol. ¿Qué dices? Yo soy la que sirve el pan. No, no, no. Yo soy la que parte el pan. Ay, ¿otra vez? Pero además hay una forma muy chévere de partir el pan. Que a ti te enseñaron en Cartagena. Sí, me enseñaron en Cartagena. Porque, claro, yo hacía así, ¿no? Me dijo, no seño, no seño. Es con sabrosura. Eso. Eso sí. Yo soy la que corta el pan. Yo soy la que parte el pan. ¿Ven? Les dije. ¿Cuándo nos vamos a poner de...? ¿Cómo es? Yo soy la que parte el pan. Yo soy la que parte el pan. Yo soy la que sirve el vino. Yo soy la que sirve el vino. Yo soy la que se menea con ese cuerpo tan divino. No, pero enséñanos esa vueltica. ¿Cómo es? Ay, ay, sí. Ay, eso sí lo tenemos en común, ¿no? Las vueltas y las palabras, ¿no? Pero el baile sí. ¿Cómo es? una mano en la cintura y una manita acá y cutibiri cutibiri no, 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 eso ni siquiera es de tradición oral por favor, una manita aquí y una manita acá y con la cintura moviendo, vamos y vamos y cantamos toda completica me hacen el favor, se ponen de acuerdo de una vez con las palabras ¿cómo es que tenemos que cantar nosotros? vamos de una vez listos, preparados los huevos de mi cazuela no son para no comer sino para las juditas que lo saben componer se les echa hoy cebolla hojitas de laurel se sacan de la cazuela cuando se van a comer componte niña, componte ¿quién eres tu marinero? con ese bonito tranque que parece un carnicero yo soy la que parte el pan yo soy la que sirve el vino yo soy la que se menea con el suelo de todo en mi vino anoche yo te vi bailando el chiquichá con las manos en la cintura para salir a bailar anoche yo te vi en el parque tulipán con las manos en la cintura para timpon timpon pan pananá y colorín colorado que este rato de cuentos y canciones se ha terminado y esperamos que les haya gustado muchas gracias amor y al sol por cargar esta tarta de tanta energía y recuerden que las experiencias para jugar, para narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de youtube de Colombia Aprende todos los miércoles a las 3 pm y sábados a las 10 am también puedes sintonizar Prope en tu casa todos los días de 10 a 11 am por canal institucional y radio nacional de Colombia si tienes comentarios sobre esta experiencia no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento muchas gracias de nuevo por acompañarnos y los invitamos a que disfruten de los eventos que el ministerio de educación nacional tiene para ti ¡Gracias! 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 Gracias.